Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta es una gran noticia para mí como fanático de la Fórmula 1 acá en América Latina porque como sabemos, Fox Sport transmitirá la Fórmula 1 para América Latina hasta el año 2022 y bueno, los jefes de la Fórmula 1 y de Fox Sport América Latina han firmado un nuevo acuerdo a través del cual la señal tendrá los derechos para transmitir todos los grandes premios en vivo junto con las sesiones de clasificación y también de los entrenamientos y antes de que cese las operaciones del canal Fórmula 1 Latinoamérica encargado de transmitir todas las carreras para Latinoamérica en vivo desde 2015 a 2017 Fox Sport vuelve a tener ese privilegio desde 2008 y hasta el año 2022 según confirmó la máxima categoría del automovilismo mundial el miércoles de la semana pasada el nuevo acuerdo incluye la cobertura de las sesiones prácticas del viernes y de sábado así como la clasificación y la carrera totalizando 300 horas de cobertura en vivo a través de las distintas señales de Fox Sport para Latinoamérica exceptuando el país de Brasil además la señal transmitirá toda la acción de la Fórmula 2 y la GP3 Series en directo y mantendrá sus habituales programas semanales referidos a la Fórmula 1 como por ejemplo los programas el show de la Fórmula 1, GP1 y circuito Fox Sport y bueno como dice acá estamos muy felices de tener a Fox Sport como socio para América Latina por los próximos 5 años dijo el director de Derecho de Medios en la Fórmula 1 Ian Holmes y también dice además este nuevo acuerdo representa una oportunidad y nos permite llevar al campeonato mundial FIA de Fórmula 1 a 19 países de América del Sur y América Central donde la Fórmula 1 tiene una establecida quiero decir y sólida tradición como un enorme potencial para reunir nuevos aficionados y por otra parte el presidente de Fox Network Group aquí en Latinoamérica Carlos Martínez comentó también estamos felices de tener una categoría tan relevante como el campeonato mundial de FIA de Fórmula 1 nuevamente Fox Sport como parte de nuestra robusta propuesta de contenido del deporte motor y también dice por otra frase estamos agradecidos a la Fórmula 1 por confiar en Fox Sport y en nuestro equipo para transmitir la Fórmula 1 a más de 45 millones de hogares hispanos parlantes de América Latina la pasión de los aficionados latinos por las carreras de autos hace que esta categoría sea clave para nuestro ofrecimiento de contenido y vamos a contribuir con nuestro conocimiento para que la experiencia de seguirla a través de nuestro portafolio sea imbatible bueno, eso es lo que me orgullece a mí como fanático de la Fórmula 1 yo soy uno de los fanáticos número uno de la Fórmula 1 tanto en Chile como en América Latina y me orgullece que Fox Sport tenga Fórmula 1 para rato es decir, hasta el año 1022 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao